Va a venir el tiro libre que va a hacer Peñarol, estamos en tres minutos, la pelota la va a sacar desde la mitad del campo, el conjunto Virasol por Formiliano. Formiliano viene levantando la pelota sobre zona de ataque, va a ir a buscarla, Peñarol, atención mano a mano con Aguerre, viene el gol, va al remate de Torres, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! Peñarol, Peñarol Álvarez Martínez, aparece Peñarol vulnerando el adelantamiento de Cerro Largo después de un tiro libre, la pelota colocada en profundidad y el conjunto Virasol encuentra casi segundos después de la oportunidad que tuvo invalidada por posición adelantada Piquerés, la revancha en una aparición de su nueve del goleador del joven Álvarez Martínez, ganó, definió, cruzó el tiro y pone la apertura temprano, muy temprano para Peñarol que bate a Cerro Largo 1 a 0, ¡lo hace el Canario! Primero, está habilitado, segundo, no hizo falta, tercero, le pegó notable y la cruzó, otra vez para dejar al arquero sin reacción, demasiada ingenuidad de Ferreira a la hora de ir a buscar la pelota. Enorme mérito de este pibe que la verdad cada día juega mejor, se transforma en goleador de Peñarol pero en jugador de Peñarol, notable acción porque además buscó el toque justo a la espalda de Ferreira para descolocar al zaguero central, ingresar con panorama, resolver notablemente para poner arriba a Peñarol. ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90 ¡Aquí tenemos la primera intervención de Abascal sobre Beltrán con una fea, una fuerte infracción sobre Beltrán que había trepado, Mauro! Pero además innecesaria, ¿no? Innecesaria, pero bueno, fijate vos que Cerro Largo se encuentra con este tiro libre que en cuanto a la impresión previa es lo más peligroso que puede tener Cerro Largo en casi 20 minutos de juego. Amón estado Abascal además por Cuña, va a haber tiro libre que va a ser Cerro Largo, se va a colocar Stoll seguramente, va a venir el remate, va a entrarle Cerro Largo, ahí Charla Stoll, vamos a ver cómo resuelve Cerro Largo la posibilidad linda que tiene de incomodarlo al coloniense Kevin Dawson. Va a venir el remate ganando Peñarol por un tanto contra cero, Dawson va sobre el vertical zurdo para acomodar la barrera, toma carrera de tres pasos Stoll, va a llegar el tiro, prepara quien ejecutó con maestría el penal en el parque Alfredo Víctor Viera, llegará Mauro Stoll. Atención, jugada de peligro para Cerro Largo, va a venir el remate, peligro de gol, peligro de gol, peligro de gol, peligro de gol, acá va a venir el tiro, atención, va Stoll, llegó, tiró, gol, 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 gol de Cerro Largo la colgó Mauro Stoll. Pero realmente muy bueno, una ejecución preciosa del número ocho que mete la pelota en el arco, marcando la igualdad, se pone a tiro Cerro Largo, lo bajaron a Beltrana, el tiro delicioso de Stoll por el partido uno a uno. La barrera estaba bien armada, cinco jugadores los más altos para cubrir ese palo, pero la pelota superó el palo y fue contra el palo, superó la barrera y fue contra el palo. Todo nace de un error absurdo de Abascal, entró, hizo una falta donde no debía, una falta que no correspondía por la manera que la hace y todavía Cerro Largo se lo paga otra vez con este derechazo de Stoll. La absurda consecuencia de la falta de Abascal en su primera intervención en el partido, además Cerro Largo no había llegado todavía en casi veinte minutos de juego. Stoll la colocó, la preparó y sacó un remate a colocar, inatajable para Dawson y para empatar el partido. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Se va a ubicar para recibir la pelota en zona de ataque, García está esperando Borges, Borges va a ir a pelear, la marca Gargano. Gargano saliendo para Peñarolatín, el mota Gargano cerca de la media hora, Gargano que va ubicando la pelota sobre el costado izquierdo, acompaña a Jomare González, viene subiendo Piquerés, la pelota va por debajo, está girando el canario, la pone a la derecha para el cuervo Torres, Torres viene, va Facundo, preparó, va a tirar, tiró, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Facundo Torres, Facundo Torres, el cambio del sentido futbolístico de la izquierda a la derecha, y Torres que fue dibujando exactamente la jugada, preparando para sacar el zurdazo ajustado contra el caño izquierdo, marcando en medio de la confusión el camino de salida para Peñarol, lo hace el cuervo, 2 a 1 el Mirasol. Cerro Largo no lo dejó ir hacia la derecha, era lo que más quería a Torres que le permitieran enganchar hacia la izquierda, entonces hizo un par de toques para poder buscar el lugar ideal para patear, le pegó bien, pero segunda vez en el partido en el que no hay reacción del arquero, se quedó parado, la pelota no pasó tan lejos de él ni fue tan pegada al palo. En un momento muy importante para Peñarol, porque no llegaba Peñarol, se había olvidado de atacar, lo estaba controlando Cerro Largo y parecía la película del martes pasado en el Parque Viera, sin embargo, una corrida muy buena de Giovanni González, la aparición de Álvarez Martínez, para darle la pelota a Torres y después Torres con su calidad buscando el espacio, yendo hacia adentro, buscando su mejor perfil y la deposita contra el parante izquierdo de Aguerre. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Corre a buscarla Teranz, corre a buscarla Cerro Largo, está para sacarla de media vuelta Ferreira, Ferreira tira la pelota, va quitando la Trindade, Trindade que va colocando la pelota para Gargano, Gargano que suelta una bola que va quedando para Facundo Torres, tiene Facundo Torres, esperó a Piquerés, va para Piquerés, levanta el centro, atención entre el Canario, gol, 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 de Peñarol, otra vez Álvarez Martínez, no pueden con él, llevó la pelota a Peñarol, hizo la pausa a Torres, metió para Piquerés y la fue a buscar sobre el segundo palo, el Canario Álvarez Martínez, que define, poniendo la pelota contra el Caño, marcando para Peñarol el 3 a 1, en un partido loco, raro, Peñarol anota otro gol y anota otro gol, su goleador joven, su promesa, el Canario Agustín Álvarez Martínez. Peñarol ataca bien y juega bien porque tiene circuitos ofensivos que lo hacen ser diferente cuando está en el campo rival, y Cerro Largo es lo opuesto. Tiene enormes problemas de atención, de concentración, no hay zaguero que siga en los movimientos del 9, que cada vez que la toca en el área la transforma en gol. Está aprovechando muy bien Peñarol los enormes beneficios que le da Cerro Largo en la zona final del campo de juego, ¿no? Una acción interesantísima de Torres trasladando, esperando el momento para asistir, y después cuando aparecía solo, con una soledad llamativa, Álvarez Martínez, otra vez bien ubicado, resolviendo bien el juvenil aurinegro para poner un 3 a 1 que suena a letal. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Uno del Mundo. La pelota viene hacia atrás, paso al frente de Ferreira, trepa Beltrán por la derecha, la pelota viene sobre la banda, atacará Cerro Largo, viene Beltrán, va a sacar el centro, la pelota rebota, trata de evitar el córner a Bascal, despeja Bascal, recupera Hamilton Pereira, tiene la pelota Pereira, 3 a 1 ganando Peñarol, quiere achicar temprano Cerro Largo en este segundo tiempo, Peñarol se las ingenia, es impreciso Cerro Largo, saliendo Piquerés, Piquerés poniendo la pelota para el Canario, está picando Terán por el medio, viene el Canario, va para Terán, puede venir, va Terán, contra Guerre, tiró gol, ¡Gol! ¡Amargame y subió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! David Terán, espacios, espacios y más espacios, y queda David Terán contra Washington Aguirre, definiendo para marcar el cuarto gol de Peñarol, Peñarol 4, Cerro Largo 1, abrió las tranqueras Cerro Largo, y entró a todo vapor Peñarol con rebote y adentro. Muy bien otra vez Agustín Álvarez, pero muy bien, porque los nueves a veces no son tiempistas para alargar la pelota, sin embargo él aguantó y le dio el pase en el momento exacto, para que primero no estuviera nunca en duda su posición regular, sino aparte le dio la chance ya del mano a mano, es Agustín Álvarez el que le permite a Terán ser el que cierra la jugada, una jugada en la que hay un rebote, yo creo que termina siendo hasta gol en contra, porque la pelota parecía ir hacia otro lado. Si había alguna duda de inestabilidad, bueno, aquí Peñarol acaba de cerrar la clasificación a la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Agustín Álvarez Martínez, que no fue el autor del gol, es mucho más que un goleador, cada día evoluciona más, juega bien, hace jugar bien, la asistencia fue en el momento justo justo para David Teranz, que luego con el rebote en el defensor se encargó de poner el cuarto aurinegro. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90